hola qué tal amigos el día de hoy venimos con un vídeo corto y preciso cómo instalar angular en windows 10 lo primero que debemos entender es que angular funciona bajo la infraestructura de no así que también tenemos que tener instalado no para poder hacer uso de angular vamos a ejecutar estos dos pasos en este vídeo vamos con el intro y contenta ok que debemos hacer lo primero que debemos hacer ahora es dirigirnos a nuestro navegador y en google escribir angular clic te va a llevar a la página oficial de angular y por otro lado necesitamos también dirigirnos a la página de no podemos escribir en google no descargas y nos lleva al apartado en esta sección podemos ver lo que son todos los paquetes disponibles dependiendo de qué sistema operativo estés usando en mi caso como este vídeo es para instalar en windows vamos a hacer el uso del paquete de windows lo primero que debemos hacer es ubicar el paquete de windows en este caso me dice que es el nuevo versión 14 y luego seleccionar el sistema de arquitectura que nosotros usamos en este caso 64 bits luego de descargar que ya descargué el paquete pesa unos 30 megas lo vamos a instalar yo ya lo tengo instalado pero voy a volver a reinstalarlo y decirle reparar para simular todo lo que sería el proceso de instalación recuerda que esta es una toma en vivo de un vídeo para ver los errores que pueden surgir y solucionarlos al momento por otro lado también te invito a que te suscribas al canal mientras hacemos este proceso para poder continuar con mucho más contenido ok esperamos unos segundos y en cualquier momento esto va a instalar así que también que vamos a necesitar bueno ya está instalando perfecto nos dice que la instalación ha sido satisfactoria ahora como sabemos si realmente esto se ha instalado pues lo que debemos hacer es dirigirnos a nuestro power shell y una vez que estamos en el power shell vamos a escribir no y un guión versión y te debe salir la versión de no ahora que necesitamos verificar también necesitamos verificar el npm el npm el no package manager se instala al momento también de instalar no y de igual forma escribimos versión ups no sale este error porque no sale este error porque no estamos ejecutando nuestro power shell con los permisos de administrador así que es muy fácil también aquí nos lo dice que es porque la ejecución de script está deshabilitada si rápidamente googleamos esto nos informa que lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro power shell como administrador y luego de eso ejecutamos un comando que se llama get education policy donde nos dice que está restringido para cambiar esta configuración ejecutamos este otro comando vamos a darle un zoom vamos a ver ya que copiamos copiamos mucho código es así el cambio de directiva de ejecución le decimos que sí y de esta forma volvemos a revisar nuestro política y nos dice que ya no está restringido si correcto cerramos volvemos a abrir el power shell de manera tradicional y escribimos npm-b y ya podemos observar como nos dice que tenemos la versión 6.14.8 correcto que sigue ahora ahora lo que sigue es que debemos instalar angular ya podemos cerrar nuestra página de nuevo y nos dirigimos a la página de angular es muy sencillo el primer comando que dice npm install entonces vamos a nuestra power shell y copiamos este comando que es este comando nos está diciendo que instale guión g significa de forma global en todo tu computador lo que sería el paquete de angular clic le damos que es que ejecutamos enter esto puede tomar unos minutos dependiendo de tu conexión a internet y nos dice que se ha instalado correctamente ahora como sabemos esto vamos a ejecutar el comando ng ng que es el comando por defecto de todo lo que tiene que es relacionado con angular y te debe salir todo lo que es una serie de comandos ya de ayuda entonces si limpiamos la consola y escribimos en g no sale todos los comandos de ayuda de ángulo de esta forma ya tenemos instalado lo que es angular en nuestro computadora entonces esto fácilmente en cinco minutos un vídeo de cinco minutos así que una vez más te pido que por favor te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo que es cómo crear una aplicación en angular así que dale clic aquí en el vídeo recomendado y nos vemos en una próxima entrega